¡Señorita! ¡Señorita! ¿Por qué? CAPITAL CARNICERA DE COLOMBIA CAPITAL CARNICERA DE COLOMBIA CAPITAL CARNICERA DE COLOMBIA CAPITAL CARNICERA DE COLOMBIA Millones de años de evolución, ¿para qué? Se siguen comiendo bistec, corrales que el CDT Matando a los pobres vacas, matando a los pobres vacas ¡Señorita! Capital Carnicera de Colombia ¡Que me suene el porro! ¡Que me suene el porro! En el hogar de la familia cordobesa No puede faltar en la mesa El rojo, la patata, el cortillo y el montongo de la reina de Corrado Fue en el escenario la señorita Courtois, vestido bolomero, bola de toro Que le hizo su marido un carnicero, que le compró su marido caladero Y llegando vestido la señorita, la señorita Courtois Capitán carnicera de Colombia Capitán carnicera de Colombia Capitán carnicera de Colombia Capitán carnicera de Colombia ¡Hey! ¡Otería! ¡Huevo a botella por mi tortuga! ¡No no es!